Música Me despulso muchísimo Tú, ya, que maneja mi bolsa No me voy a ir Despreciame si es fácil Decirle no creo que mi nombre es un niño Pero él le dice que ya hablamos ¿Y a quién nombró? A un florentino, un tal Miguel Castro No le serviría a Yafu Sería su verdugo Pierde cuidado Los ascensos se rigen por el libro y el afecto No según la antigüedad Llama al padre Despiértalo, acósalo Buena idea ¡Eh, bravancio! ¡Piñuelo, bravancio, despierte! ¡Vamos, despertá! ¡Bravancio! ¡Bravancio, por favor! ¿A qué se deben de ser pintos de espontombre? ¿Qué haces? Señor, nuestra familia está en casa Mi respuestas bien cerradas ¿Qué lo preguntarías? Pero vamos, señor, rápido, que roban ¿Cómo? ¡Ay, bien, perdido, exclusivo! Señor, me reconozco por la voz ¿Quién te llamo, Rodrigo? ¡Ah, mala que no seas! Te he probado que donde es mi casa Y te he dicho innumerable veces Que mi hija me partí Ahora, genético y lleno de bebidas que me hagan antes Vienes a participar en el reposo ¡Vamos, señor! No te quepa dudas, Rodrigo De que me llame en un depuesto ¡Pueda ser tapada y por esto! Yo creo que no sé cómo lo hacéis Vamos, señor, queridos que estarán Sin la caída de mi salvaje ¿Quién eres tú, desvergonzado? ¿Alguien quiere bien a deciros que Vuestra hija y el morro le están buscando a la bestia de dos espadas? ¡Ah, miserable! Comprobó, senador Rodrigo ¡Desde esto me lo esconderás! De cualquier cosa, señor Su hija ahora mismo está con un morro despreciable ¡Comprobándolo, Rodrigo! ¡Desde esto me lo esconderá! ¡Desde esto me lo esconderá! ¡Desde esto me lo esconderá! Adiós, Rodrigo, te dejo No es prudente que me quedara en la rara en contra Siendo yo el algerente él mismo Podría pasarme algo a más Es cierto No está El resto de mi era miserable ser una evanguera Padres Desde abuelanos ¿Quién es el corazón de vuestras hijas? ¡Volme a las apariencias! Dime, Rodrigo ¿Sabes dónde podemos encontrar la que es que se han casado? Seguidme, buen señor Ahí creo que puedo encontrarme Vamos, buen Rodrigo Será recompensado Con que ya he matado a hombres en guerra Por principios de conciencia ya no puedo matar a hombres en el pocio Hay momentos en que me estorban los ojos Me dan ganas de entrárselo aquí Bajo el costillo El parlo que ama mismo Le decía cosas tan groseras e insultantes Pero en fin, decidme ¿Estáis ya casados? Tened por cierto que el senador es muy íntima Y su voto para un live Que haga lo que quiera Mis servicios a la serenísima callarían cualquier protesta Se ignora que soy de regia cuna Y que mis méritos Están a la par de la espléndida fortuna que ha alcanzado Te aseguro, llego Que si yo no amase a Desdébola No expondría mi libre y exenta condición Ni a reclusión, ni límite Eh, ¿qué luz es esa? Es el padre con sus hombres Más vale que te entreguen No, que me encuentre ¿Es él? ¡Más saludo, señor! El RUX solicita vuestra pronta presencia ¿Conocéis el motivo? Noticias de Chipre, crucen a premiarte Muy bien, vayamos al seguido Eh, general, viene un grupo en vuestra ¡No, no, no, no! ¡No vas a tener! ¡Hasta ahí! ¡Embran las espadas! Señor, sabéis muy bien que ganaré más con los años que con las armas ¡Fame la ronda! ¿Dónde tiene esa mi hija? Estabas condenado y tenía que abocarla Por eso te detengo Por ser un oficiante y accionista de las artes clandestinas ¿No te queréis que responda a vuestro cargo? ¡En la cárcel! ¡Hasta que lo disponga la ley y la justicia! Si así lo hiciera ¿Cómo podría complacer al RUX que me ha hecho llamar a estas horas de la noche Para un asunto preditorio del Estado? ¿Cómo, cómo, cómo aconsejo a estas horas de la noche? ¡Vamos, vamos ya! ¡Verdad! ¡Mi asunto no es de malo! ¡Esto es mismo! ¡Y nosotros, senadores! ¡Se han tirado de su ultracia como suyo! ¡Si! La senadora Puelca es el límite en promes La desac원�ada que me ha enviado el señor Ángel ¿Qué opináis, Tocayo? ¡No es posible! ¡Cadrís el señor! ¡Aquí viene Babancho! ¡Es valiente amor! ¡Valiente hombre! ¡Debedmente exponerlo de Inmediato a la noche A cuatro de nuestro enemigo a lo comando! Señor Babancho ¡No se le ha visto! ¡Bienvenido, señor! Echad al menos vuestro consejo y apoyo Mi hijo el juez con artista Perdonadme, no me ha levantado de mi cara Porque mi dolor personal está en la topía Que cambia el retorno ¿Qué es bueno con los padres? ¿Pues qué ocurre? ¡Mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡No me lo puedo! Para mí, sí La ha seducido, la ha estado incorrompido Con hechizo, si vos no me ha echado la rama Quien quiera que por medio de esta ni infames Ha hecho que se pierda a vuestra hija Y que vos la hayáis perdido Será reo de la pena más grave Que vos mismo la hayáis en el libro Una exorabilidad de él Aunque fuese hijo mío un abusado No, 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 no Este es el culpable, este malo Por vuestra parte, ¿qué decís a esto? ¡Nada, mi padre, mi pelo! Muy nobles y honorables señorías Es verdad todo Es verdad que me he llevado a la hija de este anciano Y es verdad que ya es mi esposa Más con vuestra venia Preferiré ya no me quise tornando la historia de mi amor ¿Cómo puede negar la naturaleza? Una ¡Honrar todo! Y una maravilla y un semblante que tenía Solo fuese un femenino imperfecto A mi tira que se me ejerce imperfección Obrar así contra las leyes naturales Ahora hay que buscar elevar a la naturaleza este diablo ¿Dónde está, doctor? Su padre me apreciaba Y me invitaba cada día nervioso por saber la historia de mi vida año tras año Toda batalla y desventura que sufrió mi juventud Se la conté Desde el momento en el que él quiso conocerla Llegó el momento en el que pude hablar con Estebona Juro que era admirable Le abrí de amplias grutas Áridos desiertos Y montañas enteras cuyas cimas tocan el cielo Y ella ponía toda atención sobre mí Pero la reclamaban los quehaceres de la casa que los cumplía presurosa y sin ornato Con ávidos oídos Después de un tiempo envolvía Y solvía mis palabras Un día ella me dijo Que si un amigo mío se enamorase de ella Le enseñase a contar mi historia Que con eso Podía enamorarla A esto respondí Que si ella me amaría por mis peligros Yo ella la querría por su lástima Y contada ya toda una historia Ella me pagó con un mundo lleno de suspiros Mas aquí llega la misma dama Que ella misma la testigüe Esta historia también conquistaría a mi hija Señor Horacio Lo más del lado bueno de lo mal Más vale tener las armas rotas que las manos vacías Escuchadla Si confiesa que ella también lo cortó Caiga sobre mí la condición Para ver a la casa de la obra Ven, gentita Aquí está esta noble asamblea Debe su mayor obediencia Noble padre Mi obediencia se haya dividida A vos debo vida y crianza Y vida y crianza me han enseñado a respetarlos Mas aquí está mi esposo Afirmo que son de lo que se volviste a que teniendo Que mi madre o su doctor Queda conmigo Queda conmigo En el lado Ahora con la brilla de los asuntos de Estado Más vale crear hijos que entregar Ven aquí, Juan De todo corazón te doy Lo que si no tuvieras ya de todo corazón te dejaría En cuanto a ti Mi alma me alegra no haber tenido más hijos Pues tu fuga me enseñaría a ser tinanón Y amar a los cocaderas He dicho, señor Los turcos se dirigen a Chipre en la escuadra potente Hotel, debéis veniros en esta aventura tan áspera y violenta Pasó esta guerra contra el otomano Por tanto solicito bienes necesarios Propios de cuna y condición para mi esposa Si os parece La casa de sus padres No lo permitiré, ni yo Dejadme con él Basta ya Sea lo que ambos decidáis Mas la situación es apremiante Y exige urgente A la vez esta noche Esta noche Esta noche Y con toda el alma A las nueve volveremos a reunirnos Hotel, dejad aquí un encargado Él dará todo lo que os compete Me almeres Si os compras a vuestra Alteza Él es hombre de bien Y a él le comiendo la conducción de Desdémona Así sea Buenas noches a todos Señor Rauncia Si la virtud es clara Vuestro yerno no podría ser más raro Siendo negro Con ella moró Si a su padre cañón puede la hermana Mi vida Por su fidelidad Rado ya Debe confiar que a mí les dejo una durata esta travesía Yabo ¿Qué crees que voy a hacer? Acostar y dormir Ahora mismo voy a ahogarme Yabo Porque hay mi voz caballero Le vamos a escribir Si la vida es implícita Y morir significa prescripción Si la muerte es nuestro médico Antes de pensar en ahogarme por el amor de una zorra Preferiría convertirme en mi... ¿Qué más quieres que haga Yabo? De haber venido a enamorarme como un tonto No, no tengo la virtud en el mediano ¿Virtud? No, una higa En la balanza de la vida La razón es no equilibrarse El ardor, la bajeza Nos pueden llevar a extremos aberrantes Pero vamos, buen Rodrigo Soy sombre ¿Cómo que ahogarte? Te aseguro mi amistad Voy a deciros lo que debéis hacer Mete el dinero en tu bolsa Ve a la guerra Quita esa barba Y pon una barba a costura Mete el dinero en tu bolsa La comida que ahora les puede saber Más dulce que la fruta Muy pronto les habrá más amarga que la silla Ella va a querer a un hombre más joven Yabo Te buscaré mañana en tu casa Buenas noches, Rodrigo Así es como el pagano me sirve de bolsa Odio el moro Me dicen que en la cama él me ha robado el sitio Más no sé si sea verdad Mucho mejor resultará el plan que le prepara A ver Casi es gallardo Quitarlo de su puesto Y coronar mi plan con doble trampa Después de susurrarle al moro en el oído que Que Casio se toma confianzas con vuestra esposa El moro es de carácter noble y franquio Creo un raro a todo aquel que lo parece Y buenamente Dejaré que le lleven de hocico como abuelo Ya está, lo concedí La noche y la infierno asistirán al barro de mi Os agradezco, buen montano Que un rezo te lo de tal forma El cielo lo proteja por lo perder el mar que le da No es fuerte su lado Lo he construido, no os preocupéis Y dígame En realidad, se ha pasado Y con inmensa fortuna Se ha casado con una mujer que excede alabanza Es una belleza creada Fatiga el ingenio Y dígame ¿Quién es ella? La lama de quien la ve Cortano, púscate Que el diamante de siempre ya está en tierra Os saludo Que el cielo os proteja y os sufra siempre Gracias, valiente Gracias ¿Quién nos hizo creer ese destino? Aún no ha llegado ¿Cómo soparaste? La cruel lucha del cielo y el mar Destachó nuestra nave Os salude, Emilia No se enojéis, ya no Porque extiendan el saludo de tal forma Mi crianza me ha enseñado a ser así Si os dieron vuestros labios lo que a mí me da su lengua ¿Qué daréis algo? Pero si no hablo Habla mucho, sí Aunque pueda admitir que vuestra presencia Se guarda muy bien la ley Y tú hablas sin saber Vamos a necesitar la señora No me celebes con tus versos Más vale ¿Qué dirías? ¿Ni si me celebraste? Mi nombre señora No me obliguéis porque soy crítico No, no, no soy nada No os preocupéis Ya me va a gustar más como hombre de armas que de lepra Muy bien Musita Con tan poca tema Podría atrapar esta gran mosca de caso Anda, sonríe Sí, es él Y démona Mi bella Mi bella guerrera Si a la tempestad sin esta manzca Que soplía todo mi héroe y despierte la muerte Pero si ahora no es Sería el hombre más feliz Pues temo Que no exista más perfección en el porvenir Era el cielo que promete nuestro amor y nuestro gozo Con el paso de los días Amigos He de traer noticias Los turcos se ahogaron ¡Sí! Vamos al castillo de semana Verás lo bien que te acogen aquí 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 todas las facultades que te llevan a la disperión. No puedo creer eso, tu alma tan pura, puro rábano, que no viste como el estorba para la mano. No, por la cibia, te lo juro. Malos pensamientos, brother. Escúchame, esta noche tú estarás en la guardia, las órdenes yo te las haré. Busco ocasión para molestar al camino. Ya sea hablando muy alto, desairando por el medio que te parezca. Eso puede costarle a su tristeza. Lo haré, lo que tendrás que dar una oportunidad. Tú cuentas con ella. Nos vemos en la guardia, don Yago. Nos vemos allá, Rodrigo. Que Cassio la quiera. Lo puedo creer muy bien, pero que ella le quiere es indigno de crédito. Yo también le quiero, y no solo por locuriar, sino en parte por saciar mi delancio. que nos dice que no es un recorrido. Es el hotel. Nuestro honor y valiente general es siendo cierras las noticias del total movimiento de las cuadras. y todo el mundo le celebre, pues también se da la celebración de su boda. Saberán las mujeres del castillo y habrá plena libertad para el conflicto de esta hora, de las 5 para las 11. Dios bendiga en el rechiclete, y Otero, nuestro hermano y valiente general. ¡Viva! Miguel, tu papá se está mal hecho de la granja, y pongámonos un límite y nombre de este tema sin lesionar. Sí, Diago le tengo instrucciones, sin embargo lo voy a bajar. No os preocupéis, Diago es un hombre muy leal. Por cierto, mañana de pronto ya va a hablar. Sí, mi general. Diago, vamos a la guardia. Pantos ahora, mañete, aún no son las 10. El general nos ha despedido por su amor, adentro. No se lo podemos rechazar. Sí, es una criatura banal de jardín. Pero vaya a vos, teniente. ¿Dónde los que llaman al milete? Sí, otra gente. Es una mala casa. Pues adelante, gente. Allá adentro hay una jala de vino. Y hombres de chicle dispuestos a vendar a las almas delante. Oya, tengo unas cabezas rojas como el milete. Pero solo una copa. Yo me he propuesto. Oya, ¿por qué no va a la suya con el general? ¿Dónde llega ese poder? Pero el noche de fiesta, ¿de quién llevamos? Bueno, está bien, tú no la copa. Aunque no me agrada la idea. Si le consigo meter un trago de vino, como quien ya ha bebido esta noche, se podrá más agresivo y pelón que un perro consentido. Y en medio de este atajo de borrachos, haré que Casio trastorne la isla. ¡Bienvenido a su cabezada en buen trago, eh! El trago de vino. Pero choquemos la copa. ¡Pin, pin, pin! ¡Choquemos la copa! ¡Eh! ¡A la salud del general! ¡Bravo, teniente! ¡Pero en ese brindis! ¡Ay, cómo recuerdo a mi querida Inglaterra! ¡Oh, Inglaterra! ¡Qué hermoso, Yago! ¡Eh! Oiga, es que estoy borracho. Esa es mi diestra y esa es mi izquierda. Hablo muy bien y camino perfectamente. ¡Perfectamente! ¡Eh! ¡No digáis que estoy borracho porque no es así! ¡Nun no diga que mi bien Casio es borracho! ¡A la extraña, señor! ¡¿Cómo está la guarda?! Veis aquel hombre que acaba de salir. Me preocupa mucho la confianza que Otelo condenó. Que en un mal momento de su hijo pudiera trastornar esta isla. Convendré informándolo. Tal vez no lo veo. Segundo dato habrá la pierna de ese caso, señor Casio. Es una lástima que el noble Moro no fue impuesto semejante a una persona con un mal taja. No, yo nunca por esta bella hija. Quiero muy bien a Casio y haré lo que pueda para curar racismo. ¡Ayúdame! ¿Está escuchada? No, Borracho, Borracho, ¿No? No, Borracho, por lo que me hagan un mal. ¡Ah, es una pere infame! ¿¡Ya qué es la gente!? ¡Un infame! ¡Un sol ya no mire, ¿eh? ¿No? Estás soltando los pies. ¡Estoy borracho! ¿Borracho yo? ¡No! Pero basta, teniente, basta, no estamos quietos. Así la va a porotarse. ¡Desciente, por dios! ¿Qué ganas? ¿Qué ha pasado aquí? Por dios, ¿qué ha pasado aquí? ¡Acción! ¡Explicadme! ¿Cómo habéis podido despegarme esa fuerza? ¡Desculpadme, general! ¡No puedo hablar! ¡Dios, Montaño! ¡Nuestro nombre es bien lectoroso! ¡Que os seje malestar a hacer nada de vuestra rama! ¡Anda! ¡Contestadme! Ya de vuestra fereza podré informaros de todo lo que sé. ¡Horradme palabras que me cuestan! ¡Anda ya me abrancha! ¿Quién es el culpable de tu prisa? No sé, mi señor. No puedo explicarles cómo ha iniciado esta riña. Si por parcialidad o lealtad de compañero no te ajustáis al rigor de la verdad. No eres señor. Noto que dice, San Libra. Que me arranque de esta lengua que has que ofender a Miguel Casio. Aunque creo que sí. Que decirle la verdad no me puede dañar. Conversando Montaño, llegó un otramado socorro. Y Casio le hace él con su espada dispuestamente. Mi señor, los hombres son hombres y puedo creer que hasta el mejor se puede despeciar. Aunque creo que sí. Que la acción también es el insulto de mi padre. Ya veo, ya veo. Si tu lealtad lo avisa la cuestión a favor de Casio. Casio, por más que os haya apreciado, nunca más volveréis a ser mi teniente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No hay otra. La parte inmortal debe ser. Solo me queda la parte a lo malo. ¡Hondra ya! Hablé de hombre honrado. Creía que os habían hecho alguna herida. ¿Cómo es posible que un teniente pueda presionar a un general de tal forma? ¿Quién eres que perseguís con la espada? No sé. Será posible. No recuerdo nada. Ahora aprovechadlo que ya no hay remedio. Me voy a suplicar y suplicar que me dé mal al puesto. Me va a decir que soy un borracho ya, güey. ¡Un borracho! Vamos, sois tú un moralista muy serio. Voy a deciros lo que debéis hacer. El general es ahora la mujer del general. Lo digo en el sentido que se ha entregado y consagrado a la contemplación. Acunida de démona. Es tan buena, es tan generosa. Y en su bondad tiene por defecto no hacer más de lo que le pide. Es un buen consejo, Yago. Le voy a pedir a démona a cantarse a por mí. No dudéis de mi sincero consejo. Mi honrado propósito. Pero en ellos firmemente. Buenas noches, honrado Yago. Buenas noches, Dino. ¿Quién me va a decir que hago algo de mal? Cuando mi consejo es sincero y honrado. Cuando le indico acaso en la línea recta de su bien. Pues sí. Es lo más fácil mover la complacencia eléctrica. Al punto en el que domine las pobres facultades del mundo. Oye, amigo. Yo doy lo mío. Os doy pa' vos. Vamos, ¿viste de broma? No buscara a nuestra gente que acompañe a la esposa de este gran. No está de vallada. No está de vallada. Me dispongo a preguntar de qué. Si bien, ¿se hace bien? Sí. Gracias, amigo. Buenos días, General. Buenos días, señorita. Gracias, señorita. La buena gente ayer hay que decir gracias. Pero todos los oyentes. El general dijo que todos van a estar comentando al bien y al bien. Donde lo responde que el hombre es querido. Muy renombrado ingeniero Vidalgo. Pero afirma que no tiene sentido mal de su afecto. Para aprovechar el conjunto de los maduro y admitir un atención que salvo. Os agradezco. Por tanto, tanto estímulo. Y si tenéis la oportunidad de hablar con la semana, lo agradezco. Por supuesto. Seguir. Yo lo voy a llevar donde pueda hablar con libertad. Gracias, Miguel. En esto es cierto, buen caso. Que haré con su poder en vuestro apoyo. A ustedes, señora. Os juro que mi marido está sufriendo como si fuera nuestra propia. Sumo el hombre. Caso, haré que vos suceda por ver cerca de mí en su mano. Los agradezco. Y recuerda, no importa lo que le pase a Miguel Caso. Siempre va a ser nuestro señor servidor. Lo sé. Gracias. Y gracias. Los dejes. Y gracias por supuesto. Cuidado, señora. Ahí viene mi señor. Me tengo que ir. ¿Cómo? ¿Que nada más? Tengo que estar metido hoy en desviando mis cines. Gracias. Gracias. Esto no me gusta. ¿Qué dices, Diego? Nada, mi señor. Bueno. No sé. No era Casio quien hablaba con Desdemona. Pero, Casio, señor. No lo creo capaz de escabullirse con él y de culpable a alguien. Pues yo creo que era él. ¿Cómo está, mi señor? Bien, señora. He estado hablando con un suplicado y tuyo. Alguien que padece tu disfagudo. ¿De quién hablas? De Casio. De Teñido. Ya veo. Con que estaba aquí ahora, mi amor. Sí. Se ha ido tan aventura que ha dejado parte de su pena para que la comparte. Mi amor. Dídele que vuelva. Ahora no, mi Dídele, buena. Será en otra ocasión. Será pronto. Por ser tú. Cuanto antes. Esta noche en la cena. Esta noche no puedo. Mañana en el día. Tampoco. Los capitanos no esperan en la ciudadela. Pues mañana es por la noche. Un miércoles por la mañana. De lo que no pasa de tres días, seguro que le pesan. Básta, te lo ruego. No voy a negarte nada. Que él venga cuando quiera. Chávez, solo te voy a pedir una cosa por ahora. Que me dejes a solas. ¿Cómo voy a negarte lo que sé? No te lo sigues en tu corazón. Yo siempre te obedeceré. Vamos. Divina. Divina criatura. Que se pierda tu alma más enorme que hiciese. Y cuando ya no te quiera, habrá vuelo en el caos. Mi noble Señor. ¿Qué quieres, Chávez? ¿Cuando le hacés la corte a vuestra esposa? ¿Conocí a Miguel Casio, vuestro amor? Así es. Desde el principio. ¿Por qué? Por curiosidad, mi señor. Nada más por eso. ¿Y por qué esa curiosidad? No sabía que era lo que hiciera. Pues sí. ¿Y varias veces Casio fue nuestro mediador? De veras. De veras. Sí, de veras. ¿Acasio no es honrado? Honrado, señor. Sí, honrado. Bueno, que yo sepa, pues. Por favor, Yago. Basta. ¿Qué quieres decir? Espero decir, señor. ¡Estoy harto de esto, Yago! Bueno, te pregunté que si era Casio. Quien hablaba con desde una contestaste que no. Y al decirte que tiene mi confianza y apoyo, exclamas un de veras. ¡Anda! Dime lo que piensas. Mi señor. ¿Sabes? Dios aprecio. Así lo creo. Y como sé que te conmueven las palabras, y las mires antes de decirlas, esos titubeos que tienes al hablar me perturban más. Bueno, en cuanto a Miguel Casio, yo creo que él es honrado. También lo creo así. Los hombres deben ser lo que parecen. Los que no lo son, ojalá no lo parezcan. Ya. Basta. Por Dios mismo. Que me vas a decir lo que piensas. Mi señor. El pobre congelo rico. Y bien rico. El que ha de riqueza si tiene perderla. Puede ser más pobre que el invierno. Por favor, Yago. ¿Para qué insinuar todo eso? ¿Tú crees que yo viviré una vida de celos? Cediendo cada vez a la sospecha. Por frases de la luna. Para darme celos no basta con decir que mi esposa es bella. Sabe comer y conversar. Esas prendas solo le añade virtud. No, Yago. Si yo dudo con pruebas. Y con las pruebas no hay nada más de soluciones. ¡Adiós al amor! ¡O a los celos! Me agrada escuchar eso, mi señor. Porque ahora ya puedo ser honrado. Deciros lo que pienso. Pruebas aún no tengo. Pero... Vigilad muy bien a mi esposa. Ha pasado mucho tiempo, coca. No vaya a ser que quieran engañar a vuestro valedoso corazón. Yago. Yo sé que la semana me es honesta. Déjame en paz por ahora. Muy bien, el señor. Me retiro por ahora. Seguro sabe más de la atención. Me permito suplicar hasta que no deje ir a obsesionar. El tiempo decida. Es justo que mi encanto recobre, señor. Por lo que eres con gran capacidad. En cuanto a lo que eres con gran capacidad. En cuanto a lo que eres con gran capacidad. En cuanto a lo que eres con gran capacidad. En cuanto a lo que eres con gran capacidad. Disculpadme. No os preocupéis. Estaré mejor en cuanto me dejes a solas. Nuevamente me retiro, señor. Como la muerte. La suerte. Pechada desde el momento en el que uno nace. Si es verdad todo esto. Si es verdad que te démona me engaño. El cielo se ríe de sí mismo. No pienso creer. ¿Dónde lo que ocurre? La cena y los novices niños aguardan su presencia. Toda la culpa la tengo yo. ¿Por qué hablas tan bajo? ¿No estás bien? Me duele la cabeza. Eso es de tanto velar. Se te quitará. Deja que te hagas tu pañuelo. No, no lo déjalo. Tu pañuelo es muy pequeño. Vamos. La pena que no estés bien. Me alegra encontrar este pañuelo. Fue el primer regalo que Otelo le hizo desde el mundo. Mi caprichoso marido. Me ha pedido cientos de veces que se lo quite. Pero ella lo adora. Otelo le hizo curar. Que lo conserve por toda la vida. Y ella le habla. Y le besa. Sabrá Dios para que quiera llego esto. Yo suelo con placer en tu capricho. ¿Qué hay? ¿Qué haces aquí sola? Tengo algo que enseñarte. Algo que enseñarte. Algo que muchos ya ganan. ¿Qué te les quieres? ¿Qué es? Que es una esposa sin juicio. Ah. Bueno, pues, ¿qué me harás? Te doy aquel pañuelo. ¿Qué pañuelo? ¿Qué pañuelo? Pues, el que no lo déjalo a veces. El que tú tantas veces me habías pedido a querer quitar. ¿Y se lo vas a quitar? No. Se le cayó por descuido y yo lo tomé. Mirad, aquí está. Qué grande. ¡Dámelo! ¿Para qué lo quieres? ¿Y a ti qué más te da? Bueno, pues, una esperanza importante devuélveme. No sabes cómo se encontrará la señora si no me encuentras. Vete a casa, mi bebé. Llegaré a este pañuelo donde viene a casa. ¿Qué lo encontrará? El moro ya está cediendo a mi bebé. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Tengo una ventana! Vamos, mi señor. ¡Dejad eso ya! ¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Ah! ¡Feliz sabía si no pudiera ignorarlo! ¡Aunque toda la trompa! ¡Toda! ¡Hasta el último peón! ¡Gosaste de su cuerpo! ¿Y será posible? ¡Infame! ¡Demuéstralo! 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 ¡Dame una prueba! ¡En la que no hallaron engancha que alcolgaron la duda! ¡Oh, hay de ti! ¡No, mi señor y señor! ¡Como tú la calló! ¡Pero si a mí me atormentes, no reces más! ¡Cubre de horores la cima del horror! ¡Pues nada! ¡Nada peor podrás añadir a tu condenación! ¡Por favor! ¡Quédese con mi puesto! ¡Yo no quiero a mí, porque la amistad es algo! ¡Basta, Yago! ¡No confunda las cosas! ¡Tú debes ser un hombre raro! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Quiero creer que deseo a una mencionista! ¡Y no lo creo! ¡Quiero creer que me vas a hacer leal! ¡Y no lo creo! ¡Anda! ¡Dame una prueba! ¡No me gusta esa encomienda, mi señor! ¡Pero en fin! ¡La otra noche descansaba yo con Casio! ¡Y me vino tal dolor de ruedas que no podía dormir! ¡Bueno, mi señor, en fin! ¡Escuché decir a Casio el nombre de ese hombre! ¡Y no solo eso! ¡Sino que después me empezó a agarrar y me empezó a besar! ¡Como arrancando un cuajo! ¡Un cuajo! ¡Por cada beso que me daba! ¡Pero, mi señor! ¡Solo soy un sueño! ¡Un sueño, eh! ¡Un sueño! ¡Un sueño que tenga una acción ya consumada! ¡Tuvieses en fama diez mil vidas! ¡Diez mil vidas serían pocas para mi venganza! ¡No, Yago! ¡No me detendré! ¡Sangre! ¡Sangre, Yago! ¡Para nada! ¡Es más! ¡Os pongo a prueba! ¡De aquí a tres días! ¡Quiero saber que Casio ya no vive! ¡Mi amigo está muerto, mi señor! ¡Vamos! ¡Arodillado! ¡No! 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 con vuestra dimine intervención, que hagáis recuperar el afecto de aquel General a que honró con toda mi fuerza. a que honró con toda mi fuerza. Acacio, con vos he hecho lo imposible, poniéndone el alcance de su enojo, debéis esperar. Ah, está bien. ¿Esté enojado, mi señor? Este va de salir, y desde luego muy respeitado, algún asunto de estado se vio alterado. Quiero a Dios que sólo sea este, mi señor. Axguio, ve buscarlo, por favor. Acacio, quedá vos por aquí. Si me encuentro bien dispuesto, le presentaré vuestro servicio. Está bien, gracias. ¿Se guarda mi rosarca? Amada Bianca, te prometo que voy a ir a visitarte. Yo iba a la foto. Cogía una mujer a su vez, siete días con su mano, trece veces, tres horas. Yo era la ausencia de la mano, y un mes de dos cargas en la cerveza. Prometo que he estado muy agobiado estos días, mas no obstante, os voy a compensar de forma más seguida. Mientras tanto, podría sacar una copia de este pañuelo. ¡Gracias! ¡Esto de todo ha salido! ¿Seguras prendas la regalita, verdad? Ahora me refiero de la ausencia. ¡Vamos, mujer! ¡Morate esos ceros que el diablo te dio! ¿Crees que eres de un amante? ¡Un recuerdo! ¡Te prometo que no! ¿Entonces te quieres? No sé. Estaba en el piso de mi habitación. Y me ha gustado mucho el diseño. Me gustaría una copia antes de que alguien lo reclame. Ahora, mientras tanto, déjame. ¿Que te dejé? ¿Pero por qué? Porque estoy esperando al general. Y no es propio de un teniente que me vea como una mujer. ¡Gracias! Acompáñame un poco. Y tienes que devolverte a la tarde. A mí apenas puedo estar aquí. Más al atardecer, podrás verme. A mí apenas puedo estar aquí. Más al atardecer, podrás verme. ¡Créelo! ¡Despera! ¡Besnuda en la cama y sin mala intención! ¡Eso es hipocresía con el diablo! No, si no hace nada, es pecado venial. Pero si yo le di a un paño, Ramos. ¿Qué? Pues que es suyo, mi hijo. Tiene derecho de dárselo a quien quiera. ¿Aún así? Ella es protectora de toda honra. Su honra es una esencia invisible. La siguen teniendo quienes ya no la tienen. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Yago! ¡Tú decías que hay que ir a mi pañuelo! ¿Qué ha dicho? No sé. ¿Qué ha dicho, Yago? ¿Qué durmió? ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Sobre ella! ¡Como quiera, mi señor! ¡Con ella! ¡Sobre ella! ¡Entonces decimos que dormir con ella se iba mala! ¡Por Dios! ¡Engañarme! ¡Con Casio! ¡Qué repulsivo! ¡Llegará mi pañuelo! ¡Y cuando yo tenga el pañuelo, su confesión! ¡Y con la confesión! ¡Y sus ojos! ¡Mataré a sus malditos! ¡Mataré a Casio y a Estébola! ¡Y nunca más! ¡Y sus labios! ¡Ni esa boca! ¡Habrán pagado! ¡Por haberme engañado! Así es como caen los crédulos, Bob. Y así puede ser como muchas mujeres pierden su alma. ¡Mi señor está bien! ¡Mi general! ¡Mi general! ¡No, no, no, no! ¡Pues soltale las sienes, Yago! ¡No, déjate así! ¡Y cuando se vaya quiero hablar contigo, Casio! ¡Está bien, Yago! ¿Está bien, mi señor? Todavía te burlas de mí. ¿Pero burlarme de vos? ¿Qué ha dicho? En cuanto estaba desmayando, ya que casi. ¡Logré librarme bien! ¡Pero le pedí que volviera el patriste y se fuera! ¡Muy bien hecho, Yago! ¡Me esconderé! ¡Seré cauteloso! ¡Pero agresivo a la vez! Ahora le voy a hablar a Casio de Ñanga. Una mujer suena, que vendiendo sus favoritos, se gana la ropa y el pan. Y en cuanto Casio la oiga nombrar, no podrá contenerse de la risa. Mirad, aquí viene. ¿Cómo estás, Yago? Nunca he estado peor con los nombres del puesto que mi ausencia me mata. ¿Por fiar con desdémona y sería vuestra? Ya no tiene caso. Si de Bianca defendió, que pronto se ha desfavorecido. No empieces a bromear, Yago. Escuchad, ella va diciendo por ahí que la haré cuenta. Mi esposa, a una buscona, por favor, corre el rumor de que os casaréis. ¿Casar Nick? Son sus promesas e ilusiones, no las mías. El otro día, estaba con unos venecianos en el puerto, y la muy tontuela llega corriendo y gritando. ¡Ocasio! ¡Ocasio! Me empieza a besar, me agarra y se me cuelga del cuello. Me la voy a tener que dejar, ¿no? Mi señora, aquí viene. ¿Qué? ¿Pero qué pretendes asediándome así? ¿Qué pretendes con la gallina que me has dado? Que te coje el bordado. Y si lo guardas todo eso, dátele a tus cuartos y sabré de quién eres. Sí, dátele a tu voz. Que yo no te coje nada. Si quieres ganar, te agradezco. No hay cuatro días que te espero asesorado. ¡Pero vamos, teniente, a seguirla! ¡Eso sí llegó! ¡Vienta! ¿Lo viste? ¡Era mi pañuelo, troco! Sí, mi señor, el vuestro. Esta noche... ¡Esta noche ya no se cree más con el demonio! ¡Traeme el reno! ¡No, mi señor! ¡No le venenéis! Tranquiladla en el lecho mancillado. ¡Muy bien! Me complace esa justicia. ¿Qué ruido es ese? Es Pluto, dijo mi señor, que parte de Dios. Y con él viene vuestra esposa. En tu, si senadores de Venecia, os saludo. ¿Cómo está el teniente, Casio? ¡Vive! No digo... ...tení a mi esposo sufrido en la estrada de su señor. Hay discordia entre Casio y con su esposo. Y una muy corta. ¡Maldición! ¿Está enojado mi señor? Quizá le ha faltado de acá. Pues creo que toman a Casio para el mando y le ordenan a Otero que regrese a Venecia. ¿Cuánto me alegra? ¿De veras? Sí, mi señor. Pues a mí también me alegra. Me alegra veros loca. ¿Señor? Sí, demonio. ¡Eres un vil! ¡Un vil demonio! Esto es sin audito. Y aunque curaría el dolorito mis propios ojos, lo creen en Venecia. Vamos, señor. A los suplitos, esa gravedad la está llamando. Voy por Nóviles. Una esposa muy obediente, señor. Hoy lo suplico, pedirte que vuelva. ¡Mujer! ¿Para qué la quiere el señor? ¿Quién? Pues sí. Me ha hecho llamarla. Y sabe volver y volverse. Y seguir adelante y nunca más volver. ¡Lárgate! Ya te mandaré llamando. En cuanto a vuestra carta, señor. Obedezco a la dictamen. ¡Y regreso a Venecia! ¡Anda! ¡Seré bienvenido a Chimbre! Ese es el doble dolor. Aquí estuvo el señor de la autoría cada entero. Está un gobiado. ¡Llegarle a su esposa! Eso no ha sido lo peor que ha pasado, señor. ¿Es su costumbre? No me correspondería al juzgado por eso. Espero que esperar cambie su manera de confrontarse. Porque entiendo a la hermosa dama a aprender. ¡Anda! 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 He visto el oído. Yo lo he sospechado. ¡Eucasio! ¡El mismo Casio! ¡No lo contesté! ¡Pues sí! ¡Pero que escuché cada palabra que salió de sus dudas! ¡No se cree, te ama! No, señor. ¡Y te mandaron que te puedas! ¡Tampoco, señor! ¡Ya traeré el pañuelo! ¡Los guantes! ¡Algo! ¡No nunca! ¡Pues no pienso creerte! ¡Le podría apostar mierda que ella es muñeca! ¡Si este niño traía despeche en este instante! ¡Anda! ¡Ve por ella! ¡Suena bien! ¡Pero no va a ser el alcahueta que no tratara de hablar así! ¡Cuál es el deseo, señor! ¡Ven aquí, paloma! ¡Mujer! ¡Echa y abre esta misa si viene a alguien! ¡Te lo comprendo el culo de tus palabras! ¡Mas no las palabras! ¡Te temo, paloma! ¡Dime! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡¿Quién eres tú?! ¡Su esposa, señor! ¡Su esposa es bien y real! ¡Jura inconténate! ¡Jura que me eres honesta! ¡¿Quién lo sabe, el cielo?! ¡El cielo sabe que eres más falsa que el agua! ¡¿Falsa?! ¡¿Con quién, para quién?! ¡¿Qué temo en abete?! ¡Vete! ¡Que no lo entiendes, que te largues! ¡Si el cielo me hubiese llenado de todo padecimiento, quedaría una pizca de perdón en mi alma! ¡Supongo que me crees honesta! ¡Ojalá no comieses nacido! ¡¿Pero qué pecado cometió sin saberlo?! ¡¿Qué pecado?! ¡¿Qué pecado impudica ramera?! ¡¿Me estás alcurriendo?! ¡¿Por qué no eres una ramera?! ¡No! ¡No soy cristiana! ¡Ya bien! ¡Entonces perdonad! ¡Os tomé como la astuta ramera de Venecia, que se casó con Otelo! ¡Mujer, no digas la palabra! ¡No! ¡Pero a ver qué imagina! ¿Cómo estás, mi hija? Emilia, ¿puedo llorar? Esta noche, poné en mi cama las sábanas de mi boda y dile al esposo que venga. Está bien que me trate así. Es que ahora he hecho yo, voy a recibir la mínima queja de mi más leve falta. ¿Y para qué me habéis llamado, mi hija? El moro la ha tratado con el zorra. Y le ha dicho insultos y ofreces que la misma honra no podrían soportar. ¿Pero cómo se le habrá ocurrido? Sobradios. El hermano ha sido de estar engañándotelo. Sí. Sí. De seguro uno de ellos le puso el juicio al revés, haciéndote a creer que yo te... yo te engañaba con él. ¡Cállame! Yago, ¿qué puedo hacer para recuperar el cariño de mi esposo? De seguro son los asuntos de estado, mi hija. Solo eso, bueno. Solves eso. Escuchad, los clarines ya están llamando a la esposa. Nadie no llores. Todo y nadie. Yago, veo que no puedo seguirme conmigo. ¿Y en qué te fundas? Día tras día me vas a colar, Yago, no lo voy a colar. No, me voy a presentar el temor. Si me devuelve las joyas, le enuncio a ella. Pero si no, Yago, te pediré cada asuntado. Vaya, ahora veo que tienes fríos. ¡Dame la mano, Rodolfo! Siempre he jugado bien con vos. No se ha visto. Escúchame. Para esta noche no gozas a dezembro. ¿Me puedes quitar de mi camino a traición? ¿Qué planeas, Yago? Por órdenes especiales llegadas de Venecia. Casi ocuparé el puesto de Otelo. Es verdad. Entonces regresan a Venecia. No, no, no. Él se va a Mauritania con su amada dezembro. A no ser que algo les demore el camino. ¿Qué quieres decir, Yago? Que tenemos que librarnos de clases. No, Yago, no. Necesumar razones para hacer tal cosa. Llenarás con clases. Amén. ¡Gracias! Llenaron los personajes. Capazopo. A vosotros sí. Querido de seguro. ¿Quedaos hasta el noche vuestrano? ¿Cómo vais a ir a acompañarme? Sí. Por favor, señor Silvín. ¿Cómo va todo, consejera? Parece más amable. Me ha mandado un cliente y ha dicho que no quiero. Que no me quiero. Si es mi león, no me contraría. Igual entonces. ¿Emilia? Sí. ¿Tú crees que exista mi conciencia? ¿No crees que nadie también me es desválida? Sí, pique la cara. ¿Tú lo harías si era el impudente? No, lo haría igual. No. Bueno. Bueno, yo creo que lo haría igual. Pero yo no creo que lo hiciera. Solo piéntenos, mi señora. ¡Piéntenos! ¡Es el mundo! Están tapadas para, tan pobres patas. Yo no creo que haya mujeres así. Y la tarde y un montón. Más creo que si las mujeres pecan es por culpa de los maridos. O no nos cumplen. O no nos cumplen y llenan las patas de otras, con tesoros que deberían de ser nuestras. O les entregan unos salios infernales. Y nos vuelven. Y nos vuelven. O no nos pongan el dinero. Todo esto es lo mejor. Y si no es que es el perdón. No es la, no es que es la venganza. No hay bien. No hay bien. No quieren darse lo que quieren. Eso no quiere decir. Vamos a ver. Por último... ¡Qué rodillo! ¡Quídate! ¡Allá, drive-le! Y pronto salte a casa. ¿Seguro que será? Sí, seguro, rodillo. Quédate cerca pero no se piñó con el cariño. No te preocupes, yo voy a estar listo para secundarme A este pollo ya casi lo han matado en carne viva Mate a Casio, Casio a él A mí qué más me da, si de cualquier forma yo salgo ganando ¡Muere, infame! ¡Está atacando por espalda, eh! ¡Muy a buscar que se le puse por espalda! ¡Ninfame! ¡No, no! ¡Ah! 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 a hacer este biblio con esos ojos de fuego. Basta desde una calle y escucha. Bien. ¿Acaso le has dado la prenda tan preciada que yo te regalé? No por mi vida y ni algo. Por favor, yo le vi la prenda en la mano. Él la encontraría, yo no soy la tía. Manda que venga y confiesa la verdad. Él ha confesado. ¿Que ha confesado? Que habéis tenido un trato. No la conozco nunca. Ya no puede hablar de cualquier modo. Le han cerrado la boca. El miedo me engaña, muerto. Así es. Fue ya lo que se encargó de ello. Casi un muerto. Sin él estoy perdida. Aún así, le lloras en mi cara, zorra. No te loco. 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 ¿Quiere hablar con Desdémona? ¡Señor, por favor! Paz, Emilia, ¿qué quieres? Señor, señor, ha ocurrido una desgracia. ¿Qué ha ocurrido? Casio ha matado a Rodrigo, un hombre venezolano. ¿Y qué más me da? Rodrigo muerto y Casio también. No, señor, Casio no ha muerto. ¿Dices que Casio no ha muerto? Señor... Señora... 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 ¡Démona! ¡Contésteme, por favor! ¡Está muerta! ¡Así es! ¡Y fui yo quien la mató! ¡Pues pasa que le hicimos un mero! ¡Negro demonio! ¡No! 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 De vuestros pies están ya alguna vez, gotero y me dieron los pies a mi esposa pero sé que todo eso,, todo es una mentira! y si eres un maldito demonio, un demonio, entonces jamás podrá matarte ¡S sola annular! Señor, ¿acordáis que así allí queríamos a muerte del Kasi? ¡Así es! ¡Nunca si lo tuvimos de re lord! Señor, debéis saber lo que no sabéis. Esta carta estaba en el vuelo y se la tiene un toro dicho. Mi niña se explica cómo lo deberíamos cometer a un decente de mandar a Casio. ¿Casio? ¿Cómo conseguiste el pañuelo de Desdemona? Estaba en el proyecto de eliminación. Llamó lo que yo le traigo en un propósito que cumplió. En las cartas, Rodrigo acusó a Yago de haber citado por un carriera guardia. Y el grupo acasionó la incursión. ¡Oh, bueno! ¡Puede pasar eso! Otelo, quedáis despojados de cargo y poder. Y gastos de maniche. A vos, gobernador. Si hay algún castigo capaz de atormentarles sin temprano, imponérselo. ¡Vamos adelante! ¡Espera! Como narran vuestras cartas. Hablar de mí. Hablar de quien amó demasiado y fue consumido por los celos. Hablar de que alguna vez se merecía. Un moro. Amó y enamoró a una doncella. Yo tomé ese maldito perro circunciso. Lo tomé del cuello. Y lentamente. Le di así. Toda palabra es hermano. No lo temía. Aunque le creí inerte pues tenía despecho el corazón. ¡Ah, perro espartano! ¡Obra tus aires! ¡Graciano! Tomad parte de las posesiones del color. ¡O es parte de las cervezas! ¡En cuanto a usted, comandador! ¡Competente juzgando! ¡Obra, lugar, tormento! ¡Inponérselo! 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 ¡Y aux grim держas! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!